Después de casi dos meses de hospitalización, se ha anunciado que Jorge Lanata deberá ser trasladado del hospital italiano. Según Ángel de Brito, el conductor de radio Mitre está cerca de dejar el hospital y su familia está organizando su traslado a otra institución. Este miércoles se pedirá el traslado de Jorge Lanata del hospital italiano a otra institución. Es un proceso complicado porque Jorge necesita una rehabilitación completa, tanto física como neurológica. Debe ser trasladado a un centro especializado, informó el conductor de Lam. De Brito añadió, encontrar el centro adecuado para Lanata es muy complicado. Jorge está en una situación delicada, puede deteriorarse en cualquier momento, vivir muchos años más o permanecer en su estado actual durante mucho tiempo. La rehabilitación que le esperan no será fácil. El conductor también explicó, los hospitales tienen limitaciones de tiempo para la internación. No pueden mantener a un paciente para siempre, por lo que se lo deriva a un centro neurológico. Están buscando un lugar que lo reciba. Su rehabilitación será prolongada y está en una situación de salud muy delicada. Esperamos que esta transición sea lo mejor para Jorge. Último parte médico de Jorge Lanata. El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su estado general muestra mejoría, con respuestas neurológicas adecuadas y hemodinámicamente compensado, sin infecciones activas. Añadieron, la función renal ha mejorado y su encefalopatía también muestra avances. Continúa con la rehabilitación motora, con progresiva tolerancia a la sedestación y adecuada respuesta a la rehabilitación respiratoria. Jorge Lanata se encuentra en una etapa crítica de su recuperación y su traslado a un centro especializado es un paso necesario para su rehabilitación. La situación sigue siendo delicada y el éxito del tratamiento dependerá de su adaptación y progreso en el nuevo centro. El tema que sí quería confirmar es que este miércoles se va a pedir el traslado del Hospital Italiano hacia otra institución y esto es todo un tema. También Jorge tiene que ir a hacer una rehabilitación de todo tipo, de todo tipo, física, neurológica, a un centro específico y es muy difícil encontrar a cuál centro va a ir. Es muy difícil también de decirlo. De esta manera, Jorge Lanata, por su estado de salud, es una papa caliente. Jorge se puede morir en cualquier momento o seguir viviendo muchos años más o seguir en este estado por mucho tiempo. También no es fácil esta rehabilitación que le toca a Lanata a partir de ahora. Pero los hospitales también tienen un tiempo, no pueden mantener internados el italiano, que lo tratan súper bien, son súper amorosos con todos los pacientes. De hecho, Silvina Luna también estuvo ahí esta misma cantidad de días hasta que falleció. Pobre Silvina, pero todos, acá la amiga el otro día lo recordó y Ezequiel, su hermano me lo dijo mil veces, en el italiano le dieron todo y el mejor trato, pero no pueden estar eternamente en un hospital. Por eso se deriva a un centro neurológico que están buscando quién lo reciba. Porque también tener a Lanata adentro es todo esto, movida de prensa todo el tiempo, que se especule, cualquier cosa que ocurre también se va a hablar de esa institución. Sí, y también que nadie filtre nada, porque convengamos que en este caso de Lanata, todo el mundo no se sabía nada y, o sea, el armetismo era total, lo cual es lo más prudente también. Está muy bien, claro, porque no se filtran cosas. En general en esos lugares no se filtran. Por ejemplo, Pata Villanueva estuvo haciendo su rehabilitación mucho tiempo, muy complicada también Pata de Salud. Es lo que dice, un lugar donde no se filtre ahora, donde lo trasladen. Pero en estos centros en general no sale mucha información. Así que bueno, ojalá sea lo mejor para Jorge, como decimos siempre, lo queremos mucho y le deseamos lo mejor desde acá.